Bueno, valoración del partido, pues un poco lo esperado. Partido superigualado entre dos equipos que estábamos empatados a todo. Y que bueno, salvo el principio del partido que ellos han puesto cuatro arriba, Mercedes, la verdad que un inicio muy bueno en el que nos han superado, sobre todo en situaciones directas que no hemos sabido defender. A partir de ahí ya hemos cogido siempre la delantera o empate en la segunda parte. Luego es cierto que en la segunda parte hemos tenido muchísimas exclusiones, parece que cinco, hemos jugado un tercio de la segunda parte con uno menos y eso nos ha arrastrado un poquito. Pero bueno, yo creo que hemos sido merecedores de la victoria, más que nada por el tiempo que hemos estado por delante en el marcador y yo dar la enhorabuena a Valladolid por el partidazo. Yo creo que ha sido un partidazo, no sé, desde dentro se vive de otra manera, pero toda la gente con la que he hablado, incluso de aquí de Valladolid, me dice eso, que ha sido un gran partido para El Espectador, que ha sido muy competido y por eso dar la enhorabuena a Valladolid por el partido de hoy, también por la temporada y desearle mucha suerte en el futuro. Aunque somos rivales y vamos a acabar yo creo la temporada muy cerca uno del otro, pero bueno, están haciendo una gran temporada y es digno de alabar. Me he preguntado, ¿cómo ha visto la última jugada? Porque la afición local ha aparecido surrealista, que se había presentado que había salido el balón, ¿no? Y al final es que todo eso también se ha identificado justo. Que había salido el balón, ¿en qué sentido? O sea, había marchado, parece que los jugadores locales se han olvidado de que había terminado el partido. Ya, no sé, yo creo que ha sido un pase a pivote que ha pitado falta, hemos sacado la falta directa y la hemos metido como podía haber ido fuera. No, no, la verdad que, bueno, lo que les hemos dicho en el tiempo muerto es un poco que apurásemos hasta el final, porque imagínate, ya el empate no me parecía justo del todo. Imagínate perder, ¿no? Perder el último balón y tener la última acción en contra encima. Bueno, hemos apurado hasta el final. Sí que la orden era un poco darle el balón a Dani Ramos, que estaba haciendo mucho daño en ataque. Se la hemos dado, lo han defendido bien y luego en el golpe franco pues ha sido muy listo el Dani en darse cuenta del tiempo que quedaba y la verdad que, bueno, igual que el que ha entrado podía no haber entrado, pero yo creo que en el cómputo global insisto en que creo que somos merecedores de los dos puntos. Bueno, pues, a lo primero enhorabuena a Guadalmán Torraladega, que ha hecho un gran partido también. Nosotros no hemos jugado un mal partido en absoluto. Ellos han jugado un buen partido, creo que ha sido un gran espectáculo, que se ha excedido por un detalle al final también. Pero bueno, no hay que obviar que es verdad que ellos desde el minuto 15 o cosas así han cogido un poco la manija del juego, es verdad que han dominado. Han estado delante gran parte de los 60 minutos y a nosotros nos ha tocado lo difícil, que ha sido... Hemos hecho un buen inicio, creo que hemos empezado bastante bien, pero después hemos ido a remol, que prácticamente todo el tiempo, con parciales malos, incluso de tres o dos veces en la segunda parte, y hemos sabido acoplarnos, hemos sabido engancharnos al partido e incluso tener una bola para ponernos por delante de Manoval. Bueno, preveíamos que iba a ser un partido muy complicado, un partido muy alto, un ritmo muy vivo. Nosotros tampoco hemos renunciado a correr prácticamente todo el partido, pero bueno, es verdad que este tipo de partidos se deciden muchas veces así, y así se ha decidido, un acierto final, una acción para ganar, que eso sí que es cierto, ellos tenían la acción para ganar, nosotros hemos tenido un ataque para empatar, y ahí no lo hemos podido alargar mucho más, pero bueno, con esa falta de tres segundos, un gol que seguramente no hace justicia al partido, que ha sido un partido precioso, y el gol del final ha sido un poco mordido, y quizás se merecía un final, no que el gol haya sido malo, quiero decir, que hubiese sido un final distinto, nos ha quedado el cuerpo muy frío a todos, porque tampoco esperábamos que ese balón acabase, con lo cual, bueno, pues complicado, complicados para nosotros, porque no hemos tenido seguramente el dominio que hubiésemos querido, y al final hemos estado un poco desquiciados también, y he creado rachas en el partido. Hay una pregunta que le hacía a Alex antes, ¿cómo han visto esa última jugada desde el baquillo y cuadrasa? Es que yo creo que ahí tampoco tienes muchos detalles para fijarte, quiere decir que está dentro o no, le ha tocado alguien a menos de tres metros o no, es que tampoco hay mucho más, es que muchos más detalles no hay, si está fuera de nueve lo tira bien, y no toca a nadie a menos de tres metros, es un tiro limpio, bien, vamos, yo tampoco estaba muchísimo más pendiente de la situación de los jugadores que la situación de su tibote, con lo cual tampoco ves dónde están, pero no sé que no me ha parecido una acción, tampoco, una acción normal, es decir, Álvaro mete goles de esos, todos los partidos, lo que pasa es que este es un gol de decisión de partido, y al final pues tiene más trascendencia, pero por lo demás, un poco más. ¿Taba la sensación de que había más cansancio que otras veces en algunos momentos? Más frescura, quizá que nos ha faltado frescura, bueno, pues no lo sé, la verdad es que la rotación ha sido grande, hemos estado todos, todos los jugadores han salido, todos han tenido, los tres turcos han rotado bastante, los diestros han jugado todos, los centrales también los dos, en general, yo al equipo no le he visto cansado en ningún momento, es verdad que le he visto espeso, quizá si tú ves la fluidez que tiene, que tuvimos el día de bebida SOA, no la hemos tenido hoy, en ataque, tuvimos una gran fluidez y hoy no la hemos tenido, eso también es un poco mérito de ellos, evidentemente no nos han dejado tener esa continuidad, y no hemos podido hacerlo, pero hoy hemos metido goles fáciles, hemos corrido, creo que el balance ha sido perfecto, no hemos encajado goles sencillos tampoco, con lo cual, no le he visto al equipo especialmente cansado, quizá menos fresco en la decisión, quizá menos fresco en las últimas acciones, bueno, puede ser, pero en general no me ha dado esa sensación. Aquí en Vuelta del Rey en 2024, el equipo ha competido contra equipos muy duros, pero no ha conseguido terminar de ganar, no sé qué es lo que importa en la limpieza. Bueno, estaba claro, sí, sí, esto, esto es así, eh, te dicen que esto tiene muchas maneras de verlo, hemos perdido, de uno, los tres partidos, puede ser, ¿sí? No, de uno, los tres partidos, bueno, esto tiene tres maneras de verlo, el equipo está ahí, o el equipo no gana desde diciembre, claro, esto va a haber dos maneras de verlo, pero bueno, muchas veces el objetivo es la competición, ¿vale? y hoy el equipo ha competido, ha estado y con posibilidad de puntos, es verdad que quizá no con la frescura de la primera vuelta, quizá no con el acierto del otro día, pero también el día de Vida Soa es un partido en el que juegas sin tantas cadenas, quiero decir, es muchísimo más sencillo jugar, porque es más fácil de perder. Hoy es un partido que es complicado de jugar, porque no puedes perderlo, no quieres perderlo, o sabes de la trascendencia de los puntos, pues es más complicado de jugar, evidentemente, y se nota muchísimo eso, al final, hay momentos de juego que se nota que las decisiones no son tan fluidas, y que al jugador quizá le cueste más, ¿no? Pero bueno, defensivamente no les he visto mal, y esto es una muy buena noticia. A veces, al menos a mí me ha dado la impresión de que ha habido que hacer mucho más juego en individual, tu hijo en la primera parte, Freitas en la segunda, que el apoyo del resto en esas labores de ataque, preferentemente. Bueno, esta no es una defensa tan plana como la de Vida Soa, no te deja jugar tanto. Es una defensa muchísimo más presionante, son sin pares, te presiona en el par, depende muchísimo, no te puedes acercar tanto, muchas veces, tienes que jugar con muchísimo más cuidado. Vida Soa es una defensa muy poderosa, pero se juega muy cómodo. Esta es una defensa incómoda, una defensa dura, es una defensa que sale, no te deja contactar, las acciones, al final, son muy difíciles de ir a afuera, pues esto es un poquito lo que hablamos, esas decisiones que se crean son cada vez más difíciles. No es sencillo, pero es verdad, estoy contigo en que ha habido muchos momentos de partido en los que hemos perdido el sentido del juego, es decir, o sea, esos detalles que nos hacen buenos, esos detalles de cada acción táctica que nos hacen buenos, ese metro, ese segundo, esa distancia, eso no hemos perdido y seguramente es una buena corrupción. ¿Qué tal está César? ¿Alguna novedad? Está igual que ayer, está igual de bien. Bueno, pues es lo que es, sí, se le echa de menos, evidentemente, tanto a nivel anímico, como vestuario, como deportivo. César no deja ser un jugador de BWL, 30-31, sí, corregidme, 30-31, con peso, dentro del vestuario, y a la vez, es un puesto muy específico, que es que no, tampoco se puede variar tanto, con lo cual, se le echa de menos. Pero, bueno, hoy tampoco le hemos echado de menos a la pista, el equipo en ningún momento ha estado, lo sabes, y así, ha de ser hasta la final temporada. ¿Y en función del posible diagnóstico, se valora fichas? Si es un diagnóstico grave, el que no esperamos ninguno, pues si va a ser una baja larga, bueno, vamos a intentar buscar, pero es verdad que lo hablamos el otro día, que no es sencillo, no es sencillo buscar un portero en marzo, no es fácil, no hay porteros libres en marzo normalmente, es que buscar una situación muy, muy especial, y bueno, nos va a ser complicado, nos va a ser complicado, pero, hay muchas cosas que trabajar, eso si se puede se hará, y si no, pues se tirará como está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.